Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com Hoy estoy en Phoenix, Arizona Si vieran por la ventana Hace un sol impresionante, un calor del demonio Creo que estamos a 104 grados Farenha, que es 30 y tantos, no casi 40 Pero bueno, muy caluroso, muy húmedo Digo, muy seco el ambiente Y vine aquí a Phoenix, Arizona a una conferencia Que se llama I Love Marketing Este es el libro, I Love Marketing Y los autores son Ellos dos, Joe Polish y Dean Jackson Y está muy bueno Estos son mercaderos de corazón Y hemos visto un concepto hoy en la mañana que me gustó mucho Y esta pregunta me la hacen a cada rato Emprendedores Y es que yo quiero servir a todos Queremos ser felices a todos Y queremos un mercado muy grande Vename, Tatito Es súper importante Que domines un mercado En la mercadotecnia especial Tienes que hacer una marca Un producto Un anuncio Especial para un nicho de personas Y entre más Estés atacando un nicho Denominado Digamos, bien definido Ese nicho va a sentir Que le estás dando directamente a ellos Y te van a comprar No te ha pasado que lees un anuncio Y dices Wow, este anuncio lo hicieron para mí Este producto está hecho exactamente para lo que yo quiero Esto es súper importante Poder entender eso Qué es lo que realmente Quiere ese nicho Y dárselo a ese nicho Y en la mercadotecnia Tienes que tener una mercadotecnia especial Para lo que ellos están sintiendo Lo que dicen es Te tienes que meter A la mente de tu consumidor Si tu consumidor ya está pensando en algo Métete directamente a su mente Y dile Estás tú pensando en esto O Has soñado en esto O has pensado en esto Y si ella pensó y soñó en eso Y cuando tú le dices tal Le tengo una solución Siente que le estás dando perfectamente a él Siente que te estás metiendo a su cabeza Entonces es súper importante Que puedas Realmente Segmentar tu producto a nichos Y dominar el nicho Y ahí decían a alguien No es que yo quiero Servir a Cinco grupos diferentes Dicen a no A ver Si se puede Pero no al principio Y hasta que no domines No te vas Al siguiente Como le hace Procter & Gamble O Johnson & Johnson Tienen miles de marcas Pero cada marca La trata como si fuera una empresa diferente Y Tiene Canales de distribución diferentes Marca diferente Mercadotecnia diferente Presupuesto diferente Pérdidas y ganancias diferentes Todo es independiente Y ahora si Si es independiente Y la puedes operar Como un modelo de negocio Independiente Entonces Puedes saber su rentabilidad Hacer promoción específica Y realmente servir a ese nicho No te acuerdas anuncios Que ven alguna marca Y abajo dice Es una compañía de Johnson & Johnson O es una compañía de Procter & Gamble Y te dice Es el respeto Johnson & Johnson Respeto Procter & Gamble Y Aparte El producto es muy bueno Y es exactamente lo que tú quieres Entonces es muy importante Que entre más se enfoques La publicidad A tu nicho Mejor sirve Es lo mismo que pasa con las empresas Si el empresario O la empresaria Quiere dominar Todos los nichos Del día uno Muy probablemente Va a fracasar Hay que elegir un nicho Muy bien definido Muy bien segmentado Y atacarlo Derechito Y ya que lo sirvas perfectamente Ya que lo domines Ya que ese nicho Te tenga confianza Y te compre constantemente Ok Vamos al siguiente Buscas otro nicho A lo mejor tu mismo producto Nada más Le cambias la marca Le cambias el color Lo dices especial Para lo que quieras Y te acercas a otro mercado Y lo dominas Y ya que dominaste ese Paz te cambias a otro Y dominas el otro Y así te vas dominando Mercado por mercado De hecho lo hice muy padre Aquí en el En el curso Dice Enfócate En un mercado Y atácalo Uno a la vez Puedes hacer muchos Pero solo uno a la vez No quieras ser Especialista para todos O ser feliz a todos Elige un grupo Un segmento Derechito Domínalo Gánalo Y ya que tengas suficiente Flujo efectivo Usas un Aguas ese flujo efectivo Y te vas al siguiente Y luego al siguiente Y al siguiente Bueno Estaré aquí desde Fitness Arizona Dando algunas ideas De mercado Tecnia De hecho Este es un podcast De iTunes Te puedes ir a iTunes Y suscribirte al podcast Es gratuito Se llama I Love Marketing Gros cada 15 días Ellos dos se sientan A platicar Hablar de mercado Tecnia Graban lo que platican Y lo suben al podcast Muy bueno Bastante buena información Y es gratuito Por iTunes También los puedes oír En la página de internet Que es I Love Marketing Espero les guste Gracias Gracias